Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube Piespies Tips. Hoy voy a mostrar cómo se puede trabajar en Piespies usando directamente directrices para la simulación en el esquemático. Para ello, en primer lugar, tenemos un circuito. Hay que definir sí o sí una simulación, como es mi caso, pero no hay que definir nada más. Simplemente le dais a definir nueva, nombre y ok. Una vez hecho eso, tenéis que definir un nuevo texto. Para ello, si hacéis clic en Place, Text, usando la directiva at arroba Piespies dos puntos y luego apretando a Control-Enter, podéis empezar a añadir las directivas. Si no sabéis qué significa cada directiva, dónde encontrar información al respecto, si le dais a Help Documentation, se abrirá una ventana que aparece enseguida. Aquí está. Le apretas este botón y buscáis en Piespies, en Reference Guide, le dais a Piespies Reference Guide, con doble clic, le dais al PDF y automáticamente, si bajáis un poquito, le dais a Commands y aquí encontráis todas las directivas que se pueden usar con una descripción de qué es lo que significa, los parámetros que se pueden definir, etc. Bien, una vez hecho eso, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer una simulación en el tiempo parametrizando el parámetro de la frecuencia de esta fuente de tensión y no realizo la simulación directamente porque dura bastante, o dura más de 3 minutos, por lo tanto, directamente le doy a ver los resultados. Aquí podemos ver que tenemos una simulación en el tiempo donde hemos variado la frecuencia. ¿Por qué? Porque hemos hecho esta táctica o esta simulación la hemos hecho para analizar la respuesta en frecuencia de mi circuito para ver si es causal o no es causal utilizando después, posteriormente, la opción de Tools FRA, que explicaré en otro vídeo. Por lo tanto, dadle a Me Gusta, estad conectados a mi canal y irán llegando muchas novedades. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.